La conversión de San Pablo Pero también conocemos cuál es la historia de Pablo. Pablo que era perseguidor, sin embargo, después se hace el más fiel apóstol enviado por Dios. En aquellos días dijo Pablo, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como ustedes lo ven ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino del cristianismo metiendo en la cárcel, encarcelándolos, encadenados a hombres y mujeres. Los llevé ante el juicio y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Queridos hermanos, esta es la historia maravillosa de Saulo como nos cuenta. Pero sin embargo, el Señor en un momento se encuentra con él frente a frente. Incluso habiendo hecho todo un camino con nada más y nada menos que Gamaliel, uno de los grandes radinos de ese tiempo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy en esta fiesta de San Pablo, la conversión de nuestro corazón. ¿Cuántas veces perseguimos al Señor? Tal vez no de esta manera como lo hizo él, pero sí con nuestras actitudes, sí con nuestra falta de compromiso. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.